El diablo del dramaturgo Juan Villoro Bajo el título de Al teatro con el diablo con el apoyo de EFI Teatro con un presupuesto de 2 millones de pesos, se preparó el estreno de 13 mini montajes escritos y dirigidos por los mejores de los últimos tiempos en México, con los que se hará una temporada que durará hasta el próximo 6 de enero de 2019. A su paso por la alfombra roja, de Tavira confió en entrevista que con su trabajo de director de escena, con cada historia persigo construir un espejo en el que el espectador se encuentre a sí mismo en su acontecer cotidiano, en torno a su experiencia de dirigir a los actores para un trabajo escénico de 15 minutos, que en una noche dramatizan 6 veces. El director señaló, Señaló, me alegra el hecho de que he respondido con mi trabajo de dirección de escena con el diablo y me da gusto también experimentar en lo que se llama microteatro, que finalmente es teatro para disfrutarse para escasos teatrófilos en una especie de mini representación. Detalló el papá del actor José María de Tavira, estelar de la teleserie Rosario Tijeras 2, Miguel Sabido, el maestro de las pastorelas, él también escritor y director de escena teatral, Miguel Sabido que encabeza el teatro con el diablo estrenó Pastorela de Pastores Sentados, con las actuaciones principales de Juan Ignacio Aranda como el ángel, Lisby Cuellar, María cargando al niño Jesús y Elsie Jiménez como la diablita y ermitaño, escribí esta obra especialmente para esta temporada. En realidad no me llevó mucho elaborarla, sin embargo, me costó trabajo sintetizarla, porque anteriormente hice una pastorela La Adoración de los Reyes Magos con 300 actores en el escenario. Y en Robles 3, solo me dieron un escenario de 4 metros de ancho y 4 actores solamente. Entonces me inspiren la pequeñez infinita del espacio. Punto. Por eso lo acepté, porque fue un reto para mí, porque nunca había hecho este tipo de teatro. A estas dos propuestas se suman algún día de la humanidad ya no existirá, del dramaturgo Martín López, Divina Trinidad. De Bárbara Collio, en guardia, escritor y director Flavio González, el placer del éxtasis de Verónica Musalemi, dirección de Silvia Ortega. No crucen, peregrinos de Alejandro Román, corazón rojo de Conchi León, libro de María de Luis Mario Moncada. Esperando al pastor de Cudberto López, oráculo de Luisa y John, afrodisiaco de Elena Guiochis y Dios es un buen tipo de David Gaitán. ¡Suscríbete al canal!